Gracias por estar acá en mi casa Con todos mis amigos de mi pueblo Pura parranda Voy a dejar la parranda, ahora sí me decidí No vuelvo a tomar más caña porque es un mal para mí Voy a dejar la parranda, ahora sí me decidí No vuelvo a tomar más caña porque es un mal para mí Aunque todos mis amigos me critiquen por ahí Digan que soy un cobarde, que hasta el valor lo perdí Porque no quiero tomar ron y cerveza, diganí Tampoco quiero cucuy, ni brandy, ni coconi Por culpa del aguardiente en la calle amanecí Esta noche muy borracho parece un infeliz Por la caña perdí mi gente, perdí mi esposa Y he perdido lo poquito que he conseguido Reflexión Para todos mis amigos que viven de trago en trago Agarren escarmiento Agarren escarmiento Decía mi abuela Dale vuelta A los músicos les da comida en el descanso Ahora a todos me critican qué me está pasando a mí Si yo bebía y compartía contento, alegre y feliz Ahora a todos se preguntan qué me está pasando a mí Si yo bebía y compartía contento, alegre y feliz Entonces yo le contesto a ese neforme vivir Un borracho en una calle limpio lo que hace sufrir Con el bolsillo pelado prefiere mejor morir Ahora estoy regenerado con mi novia soy feliz Ella no me ve borracho y es orgullo para mí Las gracias le doy al Sam Donde para para de Ortiz Gracias, adiós Ok